La roca fría del calvario se oculta en negra nube por un sendero solitario. La Virgen Madre sube, camina y en su cara buena flor de azucena que ha perdido el color. En su pecho lacerado se han clavado las espinas del dolor. Su cuerpo vacilante se dobla el peso de la pena. Pero sigue adelante, camina y sus labios de hielo besan al suelo donde crece una flor. En cada gota de sangre derramada por Jesús el Redentor. Sombra peregrina, embleemos el mono de lluvia. Camina, camina, ligera, que dijo la estrella muerta en la cruz. Mujer y madre, de todo lo del mundo lo más sagrado. Mujer y madre, de todo lo del mundo lo más sagrado. La Virgen Caminante de la silueta del madero. Y anijo adorando y anijo adorando y anijo adorando y llora su callado tormento con un lamento que no puede vencer. Es el grito desnarrado arrancado a su carne de mujer. Visita y anijo adorando y brillante sudom 8120. Mujer y madre, de todo lo más sagrado. O rover a su Bernardo con un lamento que no puede vencer. Dios en el Redentor.